Mónica López, por favor. Buenas tardes. Sobre Norma Menasa. Si hay una poeta verdadera y firme en este siglo XXI, esa poeta es Norma Menasa. Adentrarse en sus versos asegura un viaje inolvidable en la poesía. Esa voz que no se detiene y es magistral en el palpitar de la lluvia y sus precipitaciones, que ya nos dejó escritas en Cuando está por lober, los pájaros no vuelan. Publicado en 1997. ¿Cómo olvidar mi pequeñez de ayer? Aquella que fui, llorando por las noches de tristeza precoz, de mujer ya acontecida. Cada palabra y cada verso estremece, sobrepoge, asombra y admira en los pequeños detalles hasta llegar al hechizo final y otra vez caminando. Nacida en Buenos Aires. Es médico, psicoanalista, editora, poeta y directora de la Escuela Grupo Cero Buenos Aires. Publica su primer libro de poesía, Amores mínimos, en 1991. Cuando está por llover, los pájaros no vuelan, 1997. Eva Buenos Aires, en colaboración, año 2000. Me acosa una pasión, 2002. Pertenezco, 2005. Y Grafitis en el cielo, año 2010. Cada encuentro con la poesía de Norma Menaza es un nuevo hallazgo, muchas veces inesperado y siempre grandioso. Una poeta que cuenta, que narra, que describe, que siente desde la primera letra hasta la última letra del poema. Desde su último recital en Madrid, en julio de 2009, a hoy, enero de 2012, ha sumado un nuevo libro, Grafitis en el cielo. Hilvanado maravillosamente en la belleza que tan solo ella sabe desgranar y transmitir al lector. Y hoy quiero resaltar sus últimos poemas publicados, que nos llevan mucho más allá de Olga Orozco o Gabriela Mistral. Más que su continuadora, Norma Menaza es la discípula que ha superado cualquier límite de la poesía y ha llegado a la cumbre. Dice Oscar Wilde que el sentido de las cosas bellas creadas reside tanto en el alma que las contempla como en el alma que las produjo. Sosteniéndonos en esa belleza, llegamos al primer poema que abre el libro, La guerra. En medio de la guerra, yo era una bandera desplegada en el viento, en mí entraban los pájaros. En este libro, la poeta se ocupa de la guerra, del amor, de la mujer, de la vida en todas sus posibilidades. Escribe Raúl Gustavo Aguirre que la poesía está hecha de diálogo, de pasión, de circunstancia. Como si en un enorme telar en movimiento surgiera de improviso, entre las fibras neutras, veloces hilos color de relámpago que nos es preciso incrustar para siempre en el manto real de la existencia. No hay otro ademán ante la noche que el de esa verdad que se pierde y ese diamante que el poeta retiene, exhausto ante nuestra mirada. Todo eso es Norma Menaza y su poesía, incomparable y única. Ella sigue escribiendo su poema sin límites para todo lo que aún queda por venir. Porque como dice el poema, la escritura es lo menos nuestro que tenemos, es ella entera, toda para el futuro. Buenas tardes, noches. Norma Menaza, poeta americana y de todos los países. Si hoy estamos aquí, en la Fundación Progreso y Cultura, tiene la culpa el verso, como dice la poeta y psicoanalista Norma Menaza, directora del Grupo Cero Buenos Aires, autora de varios libros de psicoanálisis y otros tantos de poesía. Ya en su primer libro, Amores mínimos, editado cuando la poeta había estado forjando de laboriosos nácares la perla del poema, con el esmero y la dedicación de sus 51 años, en 1991, quizás para decirnos que mucho hay que leer para llegar al poema. Y para brindarnos un primer libro que anunciaba la grandeza de una poeta americana que ya tiene seguro su lugar en el Parnasó. Libro de verso aparentemente corto. Empieza a pergeñarse el verso pletórico que se desarrollaría en los siguientes libros. Puntúa con escaso uso de la coma. Utiliza las cesuras, pero ya da la impresión de verso inacabable, de imparable Iguazú, al más puro estilo de Molina, entre comillas, de la autora. Porque en las madrugadas las letras escapaban por la endija, como el humo debajo de las puertas y el sol por la ventana, y reían alegres con el viento, separadas de sí, destino al aire. Su segundo libro, publicado en 1997, insiste en el verso breve, con una precisión de escarpelo. No puedo dejar de reproducir los versos inexcusables del poema que da título al libro. Cuando está por llover, los pájaros no vuelan, me dijo el cochero esta mañana, que sorprendió la inocencia de mi estado, porque yo no sabía que las plumas mojadas no despliegan y que morirse en vuelo es el dolor del pájaro. En su tercer libro, la joven poeta halla su métrica. Los versos empiezan a estirarse en un bostezo insobornable. Y quizá porque una mujer a los 62 años alcanza su libertad, el verso rompe a partir de este libro, nudo fundamental, las cancelas, los encorsetamientos, y crece pletórico, desbordando las páginas. A partir de entonces, su obra poética tiene la exuberancia de la selva americana. Está claro que desde el tercer título de su libro, en 2002, que la poeta está acosada por una pasión, la pasión de la poesía, la caudalosidad de sus ríos. Es una orografía pletórica, cuyas arterias están transitadas por el oro de los incas. Como Enrique Molina, se expanden sus versos, ofidios escurridizos, con escasa puntuación para que el torrente fluya y no se interrumpa su movimiento de cascada hacia la nada de la poesía. Vi la ciudad golpeando en el asfalto como un barco encallado, al que cuidadosamente fui sacando las anclas y comenzó el vaivén. Su cuarto libro, Pertenezco, es un reconocimiento a lo grupal. Norma es una emergencia destacada, un surgimiento, una erupción de los volcanes Grupo Cero. Y en este libro agradece esa pertenencia, por un lado, y su otra pertenencia, la de todo gran poeta a la gran familia de los poetas consagrados, a la historia de la producción del gran poema universal, al que todo poeta contribuye, porque todo se hace con trabajo y con otros. Dice, Y fui atravesada por los corredores del deseo, y dejé que los frutos del sudor fuesen la esencia del destino. Tuve cómplices secretos. En su quinto libro, Grafitis en el cielo, como Olga Orozco, siembra la página de imágenes con mano precisa que deja en el surco la semilla perfecta del verso. ¿Por qué? ¿Por qué decir simplemente que atardece cuando se puede decir la plata gana al oro? ¿Por qué decir que hay más pobres que ricos en el mundo si se puede decir que las masas se organizaban con la inmutabilidad de las pirámides, con anchas bases de miseria y escasas cumbres donde se acumulaba el oro? Ahí, la maravilla de la poesía, que como Norma bien sabe, no dice de la realidad, sino que hace la realidad. Por eso, hoy vamos a hacer la noche en los versos precisos y preciosos de estos dos grandes poetas, hermanos, en la poesía y en la vida, Norma Menasa y Miguel Menasa. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Las democracias me chiflan. ¿Quién no quiso nadar en un mar calmo y tibio, librado a toda imaginación y a cualquier suerte? No hubo vergüenza ahogada en ningún pensamiento sobre la salvación del hombre y ninguna razón que no acabó siendo fusilada por la espalda y las contradicciones, ineludible andamiaje del sistema. La pureza inicial se pudrió en formaciones de repúblicas que emergieron como hongos al compás de pequeños estallidos de masas que se organizaban con la inmutabilidad de las pirámides con anchas bases de miseria y escasas cumbres donde se acumulaba el oro. Nadie quería escuchar las verdades que fluían a través de los siglos y las cúpulas acordaron el permiso necesario para que la historia volviese a repetirse aliviada de culpas con plenitud de impunidad y en su nombre volvió la esclavitud los caprichosos asesinatos múltiples la enfermedad y el hambre disfrazada de políticas humanas que enardecieron a esos 150 millones subsumidos del canto del poeta. Las ciudades se abrieron de pierna frente a la maldición del imperio que cayó sobre los que se animaron a tomar las fuerzas de los bordes que marginaban a los que caían como colgajos de la distorsionada democracia. La ideología se elevó sobre la idolatría de la estupidez. La máquina cambió potencia humana por monedas. El habla perdió su posibilidad de ser escrita y un fermento amarillo se derramó como veneno en una diabólica de la travesía. Así pasaron revoluciones que alucinaban una suerte de fraternidad y una igualdad que naufragó en contiendas bursátiles y peripecias humillantes. No hubo alivio posible a la indecencia y el mercado feudal retomó los brillos y los señores rasgaban las vestiduras de las vírgenes entregadas por una miga de pan. Una falta de fe invadió la superficie de la tierra. El planeta se debilitó en una anemia perniciosa que impidió retomar el color de las pieles y el negro y blanco abrieron el espectro de las oposiciones. El racismo transmitió un rencor ciego con la misión de disolver las mitocondrias y no se encontró remedio para esta dolencia destructora. Lo humano tiene tedio y no resiste más el asalto del poder en un mundo partido por un horizontal donde el norte y el sur tropiezan como locos pero cuidado se escucha un movimiento silencioso de larva y de lombriz dirigido a la barbarie que escupe ácidos fermentos sobre la civilización y su progreso. Carmen Miguel Óscar Menaza nació en Buenos Aires en 1940 y reside en Madrid desde 1976. Ha desempeñado con éxito las funciones de médico, psicoanalista, poeta, pintor, editor, director de cine, actor. En 1961 publica su primer poemario Pequeña Pequeña Historia Diez años más tarde funda Grupo Cero Movimiento Científico Cultural al que la Asociación Internacional de Escritores IGUA califica como artífice de uno de los más destacados movimientos científico-culturales desarrollados en el mundo en la segunda mitad del siglo XX. En 1969 funda la Escuela de Poesía Grupo Cero entra en contacto con Rafael Alberti Vicente Alexandre y ya posteriormente con Leopoldo de Luis. En 1971 funda el Movimiento Científico Cultural Grupo Cero y redacta el primer manifiesto. En 1974 la inquietud por los escritos y la historia le llevan a fundar la editorial Grupo Cero. En 1979 es incluido en la antología de la poesía argentina con selección e introducción de Raúl Gustavo Aguirre. En 1982 presentó su primera exposición de pintura. Desde entonces ha realizado una cincuentena de muestras pictóricas. En 1979 es incluido en la antología de poesía argentina con selección e introducción de Raúl Gustavo Aguirre y ya lo he dicho es que me ha impresionado muchísimo. Me ha impresionado eso, me ha impresionado mucho. Bueno, con la entrada del nuevo milenio en el año 2000 es nombrado profesor honorario de la facultad de psicología de la Universidad abierta iberoamericana y antes de terminar el año la Sociedad Argentina de Letras Artes y Ciencias le concede el diploma de la Orden Salac al mérito. Miembro de la Asociación de Escritores y Artistas Españoles, miembro de la Unión Hispanoamericana de Escritores y de la Red Mundial de Escritores. Parte de su obra puede encontrarse en la Biblioteca Digital Hispánica de la Biblioteca Nacional Española. A partir de 2005 comienza su andadura cinematográfica. Mi única familia de 2008 es la última película que ha dirigido donde además actuó. En este sentido debemos destacar el último premio que una de sus filmaciones precisamente Millonarios con la Poesía ha conseguido el concurso de cortos online 2011 del Centro Cultural San Martín organizado por el Ministerio de Cultura de la Cultura. En 2010 es propuesto como candidato al Premio Nobel de Literatura obteniendo múltiples apoyos entre escritores de todo el mundo. En 2011 se han cumplido 50 años de la primera publicación de Miguel Germenasa y la editorial Grupo Cero lo ha celebrado publicando seis libros de su autoría. Los papelitos secretos del estado de ánimo Carnaval de la tercera edad La Bella de Día y Jesús Tu cuerpo es el amor Poética del exilio y Los secretos de un psicoanalista. Además este 2011 se celebraron también 40 años de la fundación de Grupo Cero y 30 años de la fundación de la escuela de psicoanálisis y poesía Grupo Cero. Dos productos que no existirían sin el trabajo de Miguel Germenasa. Actualmente dirige las publicaciones periódicas Extensión Universitaria e Indio Gris y coordina la dirección de la escuela de psicoanálisis y poesía Grupo Cero. Hasta hace seis meses dirigió la revista Las 2001 Noches que en 2012 cumple 15 años de vida en la cual figura como director jubilado. Estos son los hechos fundamentales. De su repercusión nadie puede dar cuenta puesto que su efectividad la de los escritos los poemas es algo que cada uno de nosotros guarda celosamente en su imaginario. Pero si de lo que se trata es de implicarse puedo afirmar que haber conocido a Miguel Oscar Menasa es lo más importante que me ha pasado en la vida. ¡Bravo! Espejo del Iram. Poema escrito en el 2003. Espejo delirante No me devuelvas la cara que te vengo a regalar porque no quiero ver en mi cara las desgracias que no sabemos por qué producen las democracias. Espejo, mi amor, mi espejo rompete rompete en mil pedazos y esparce por todo el mundo la desgracia de mi cara en la que se ve al trasluz que el hombre del 21 ya tiene etiquetación. La mujer no luchará y el hombre solo lo hará por un pedazo de pan como en el tiempo de Neopan. La mujer se hará más fuerte el hombre se irá débil los niños no comerán y ninguna escuela habrá los amantes tendrán miedo hasta escribirse cartas porque las máquinas también estarán contaminadas. Muchas gracias. Gracias.